Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle este martes siete de junio del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea y permíteme darle una felicitación a todos nuestros compañeros camarógrafos, fotógrafos, reporteros de todos los medios de comunicación en este día que es el día de la libertad de expresión que es un derecho individual y social que se cumple sin restricciones ni condiciones en Veracruz, expresó el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa en el desayuno con motivo del día de la libertad de expresión. El mandatario veracruzano señaló que la libertad, la responsabilidad y el compromiso social son los grandes signos que deben marcar la ruta de los medios de comunicación. El respeto a la libertad de expresión es uno de los ejes que me he planteado como parte de la gobernabilidad democrática. Estoy claro que necesitamos de la participación activa y responsable de los medios para impulsar la transformación de nuestra entidad. Por cierto, le comento que durante el evento se presentó un video de los inicios de la prensa en Veracruz, donde se destacó que el primer medio de la entidad fue precisamente el decano de la prensa nacional, el dictamen. Quien observaba atento el video fue el gerente general de este medio, licenciado Jorge Alejandro Agüed Malpica. La directora general de comunicación social del gobierno del estado, Gina Domínguez, fue la encargada de dar la bienvenida a los cientos de periodistas en el desayuno ofrecido con motivo del día de la libertad de expresión organizado por el gobierno estatal y alabó la labor del gremio que día a día mantiene informada a la ciudadanía veracruzana. Y sin duda los medios de comunicación son fundamentales para el análisis diario de la realidad que vivimos. La crítica constructiva, la crítica propositiva, lejos de enfadar, al contrario, enriquece y permite al quehacer público enmendar el rumbo. Y en otros temas no hay carpetazo en el caso de la destiladora del Valle de Orizaba, aseguró el procurador general de justicia del estado de Veracruz, Reinaldo Escobar Pérez. Incluso mencionó que trabajadores que fueron contratados por la empresa sin conocer a fondo la situación fueron detenidos porque a los dueños se les autorizó desmantelar la destiladora, pero en lugar de eso estaban produciendo alcohol. Y a conocer que el caso sigue porque aún no se establece el monto que deberá erogar la empresa por el uso de agua, cifra que podría ser millonaria. El secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, Tomás Ruiz, asegura que las finanzas van por buen camino, que en Veracruz son más los beneficios, los activos y el potencial porque estos superan por mucho los problemas. Señaló que en las dependencias se tenía la costumbre de despilfarrar los recursos públicos, pero ahora deben cumplir sus responsabilidades sin desperdicio de dinero. Señaló que las calificadoras han empezado a reconocer que las cosas están mejorando. La última calificación que hizo Fish Rating de la emisión de la deuda bursátil del estado mejoró su opinión sobre esta emisión. De acuerdo al secretario del trabajo, Marco Antonio Aguilar Yunes, hasta el momento en Veracruz se vive en paz laboral, porque al presentarse algún conflicto se logra llegar a un acuerdo antes de que se venza el plazo. Solo se han presentado casos de manera individual, aseguró. Hemos dado un especial esfuerzo para que las cosas marchen en un buen sentido. Esto es, nos hemos invitado a lograr que en un momento dado se tenga la paz laboral. El secretario de salud en el estado, Pablo Anaya, asegura que en Veracruz ya hay leche en los centros ambulatorios para la prevención y atención del VIH-SIDA. Estos fueron abastecidos para que las madres portadoras de esta enfermedad puedan alimentar a sus hijos. Y el día de ayer, en conferencia de prensa, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, presentó a la nueva directiva y cuerpo técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz. El mandatario veracruzano aseguró que el equipo inicia una nueva etapa y su gobierno estará al margen de la operación del equipo, pero atento al desempeño para asegurar un manejo financiero sano y transparente, porque tiene claro la importancia del deporte para lograr una sociedad más sana y mejor integrada. Rolando Reyes Curi asume la presidencia y Daniel El Travieso Guzmán, la dirección técnica, así como Luis Eduardo Torres Septién, Carlos Benta, Gerardo Poe Gil, Jaime Escudero Manzur y Roberto Blanco Carrillo forman parte de la nueva directiva. Y en información nacional le comento que no obedece a objetivos electorales políticos, ni se trata de una cacería de brujas, la detención del exalcalde de Tijuana, Jorge Hanron, asegura la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, mencionó que ellos tienen la obligación constitucional de recibir a los presentados y a investigar. No existe ninguna circunstancia por la que pudiera decirse que la PGR pudiera estar investigando con antelación o tuviéramos el objetivo o alguna intención de perjudicar o dañar a persona alguna, porque es nuestra obligación y la estamos ejerciendo, porque la propia ley nos manda, subrayó la procuradora. Y en información internacional, Muammar Gaddafi, el líder libio, aseguró en un mensaje de audio difundido por la televisión estatal que permanecerá en Trípoli vivo o muerto, e instó a sus partidarios a congregarse ante su palacio de Bat el Aziza, en la capital, cuyas inmediaciones han sido bombardeadas intensamente por la OTAN. Expresó, no nos rendiremos, damos la bienvenida a la muerte, no le tenemos miedo, el martirio es un millón de veces mejor y aseguró que el pueblo libio vencerá a sus enemigos. Y el presidente Felipe Calderón encabezó en Los Pinos el anuncio de la empresa POSCO, de origen coreano, de ampliar su planta acerera en Altamira, Tamaulipas, por 300 millones de dólares. El gobernador de Tamaulipas, Egirio Torres, dijo que la inversión demuestra que hay confianza para invertir en esa entidad. De acuerdo al presidente de México, la economía está sin sobresaltos, es lo que hayan los inversionistas al venir a México. El mandatario consideró una buena noticia el que POSCO destine esa cantidad en la ampliación de su planta. El piloto del momento en México es Sergio Pérez, porque rompió la sequía de 30 años sin un mexicano en el cereal de Fórmula 1, motivo por el cual el presidente del país, Felipe Calderón, lo recibiera en la residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón Hinojosa dijo que Sergio Pérez es un gran ejemplo para la juventud de México, no sólo por su tenacidad, su perseverancia, su disciplina personal, que lo ha llevado a sus 21 años a estar ya entre los grandes campeones de Fórmula 1, sino que además lo ha hecho en un plazo increíblemente corto. I'm What You es el título del nuevo álbum de estudio de la banda californiana Red Hot Chili Peppers, grabado en el East West de Los Ángeles y Shangri-La de Malibú y que estará a la venta el 30 de agosto, informa Warner Music. El álbum está producido por Rick Rubin, que ya trabajó con la banda en sus cinco álbumes anteriores. Red Hot Chili Peppers con más de 60 millones de álbumes y seis premios de AMI. En su haber está formado por el cantante Anthony Kiris, el bajista Plea, el baterista Chad Smith y el guitarrista Josh Clifford. Y mire usted, la nueva generación portátil de Sony ya tiene nombre oficial, PlayStation Vita, una consola con vocación social que saldrá a la venta las próximas navidades con títulos como Little Beat Planet y Uncharted Golden Avis. Según anunció hoy, el gigante nipón en Los Ángeles, antes de que comenzara el show, el presidente de Sony América, Jack Triton, aprovechó la ocasión para entonar el mea culpa por los problemas de seguridad que atravesó hace unas semanas la plataforma online PSN y que afectó a los datos de millones de usuarios en todo el mundo. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!